¡Hola, hola gente! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Cuéntenme qué están haciendo, merendando, cenando, almorzando, desayunando en algunos países. Saludos a toda Latinoamérica, Centroamérica, Canadá, Estados Unidos, Europa, Italia, España, Rusia, todos, 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 todos. Australia, bueno, los quiero un montón, acá Luani les habla, y como verán, sí, este es un libro que dice Fundamentos, sí, se los leo porque no lo van a hacer, de valoración nutricional y composición corporal. Era un libro que yo tuve en la universidad, es un libro muy académico, yo ya les había comentado que la verdad que no me parece que la educación tenga que tener un precio, y la verdad es que en un video hice como un escrache, que bueno, porque cada vez nos cobraban mucho dinero, y hay gente que no puede pagar tanto dinero. Éramos como clientes, y la educación yo creo que debería en todos lados ser gratuita. Bueno, vamos a dejar esto de lado y vamos a lo que nos compete. Hoy les traigo un nuevo video, sí, lo van a ver, de coaching nutricional, sí, vamos a ver un capítulo, un tema, sí, que les va a interesar seguramente a muchos, es un tema muy interesante, enfermedades dérmicas, sí, y cómo se relaciona con la alimentación. Bueno, voy a empezar. La piel, las uñas y el pelo son muy sensibles a las carencias nutricionales por ser estructuras en constante renovación e intervenir en los procesos de eliminación de productos del organismo. Por ahí yo voy a hacer acotaciones, ¿no? Vieron esa gente que tiene una piel hermosa, vieron esa gente que tiene unas uñas perfectas, y el pelo. Vieron que algunos, por ejemplo, les pongo un ejemplo, tienen manchitas en las uñas, manchitas blancas. Bueno, ya vamos a ver qué es eso, pero eso no debería estar. La uñita siempre tendría que estar rosita, ¿sí? Y el pelo, ¿sí? Qué común hoy en día, ¿por qué no nos preguntamos por qué tanta alopecia? Alopecia es falta de cabello. Se ve en lo que más se ve en los hombres, pero tiene que ver con las hormonas, en el caso de ellos también. Pero lamentablemente se está viendo mucha alopecia en mujeres, mujeres que no tienen pelo, que están perdiendo el pelo, y a una edad encima muy temprana que no debería ser. Bueno, de eso vamos a hablar un poco. Aunque muchos de los problemas de la piel, uñas y cabellos se relacionan con factores de tipo hormonal, estrés, es verdad, cuando estamos estresados se nos cae el pelo, o no, gente, pasa eso. Estamos superados del estrés, nos vamos a lavar la cabeza y se nos caen mechones de pelo. A mí me ha pasado, superada de estrés, así que, bueno, hay que controlar el estrés. Pero también puede ser hormonal. Resulta indudable que una correcta alimentación, que aporte cantidades correctas de vitaminas y minerales, puede contribuir a mantener su buen estado. Vamos a hablar de la psoriasis. Hay muchas personas en el mundo que sufren de esta enfermedad. Déjenme ir en la cajita de comentarios si alguno de ustedes sufre de psoriasis. Y cómo lleva, digamos, su tratamiento. Se estima que alrededor del 2% de la población padece psoriasis, afectando por igual ambos sexos. O sea, lo puede agarrar tanto una mujer como los hombres. Puede aparecer a cualquier edad, aunque la incidencia aumenta entre los 20 y los 30 años y también entre los 50 y 60. Digamos que tenemos esas dos ventanas. O puede aparecer entre los 20 o 30, o puede aparecer entre los 50 y 60. El padecimiento de esta enfermedad crónica de la piel supone una predisposición genética, aunque también son necesarios otros factores desencadenables. Los individuos con psoriasis siguen una dieta con cantidades significativamente menores de alimentos como zanahorias, tomates, frutas frescas, lo que puede provocar la aparición y o agravamiento de su enfermedad. De hecho, se ha comprobado que algunos pacientes mejoran con un régimen vegetariano. Bueno, ¿sabían eso? Digamos, no estamos hablando de vegano, ¿sí? Pero vegetarianos, e incorporar muchos vegetales, ¿sí? O con dietas que se eliminan algunos alimentos. La zanahoria, escuchen bien. La zanahoria, que todos sabemos que es muy buena para la vista. ¿Sí? La zanahoria. Por los betacarotenos que tiene. La espinaca. La espinaca, que además tiene muchísimo hierro, ¿sí? Es muy buena la espinaca. Y el pimiento, son una buena fuente de, lo que acabo de decir, el betacaroteno necesario para buen estado general de la piel. Así que a darle, gente, los que tienen psoriasis, a ensaladitas de zanahoria. ¿Sí? Pimiento. Pimiento, espinaca. Algunas verduras como el apio y la lechuga son ricas en soraleno, sustancias que protegen la piel en caso de psoriasis y mejoran la respuesta de la piel a la luz del sol. ¿Sí? Vayan anotando entonces zanahoria, espinaca, pimiento, apio, lechuga. ¿Ven qué? Es más una dieta vegetariana. Los pescados grasos contienen ácidos grasos omega 3, que mejoran las lesiones cutáneas, mientras que las carnes, que aportan grasas saturadas, pueden empeorarlas. Bueno, en mi experiencia, por ejemplo, yo sufro de rosácea. Es otra enfermedad dérmica, crónica, también. Puede ser, sí, multifactorial, por estrés, por, bueno, por cualquier cosa. Alguna sustancia que aplicamos a la piel y nos hace una reacción. Bueno, yo ahora dejé de tomar, ¿sí? Pero creo que el mes que viene, pensándolo, me voy a encargar mis suplementos de omega 3. Además que me gusta comer atún, que tiene ya naturalmente, pero es bueno los suplementos porque vienen en una gran cantidad. Yo tomaba 2 gramos al día, uno con el desayuno y uno con la cena. Por ahí en el verano no tomaba tanto porque me bajaba la presión. Entonces, por ahí tomaba a ser ideal a la noche, de último uno se va a dormir y ya está. Pero en la mañana no, no, no lo tomaba. Pero en el invierno, sí. Y la verdad que sí, me ha empeorado un poquito el ardor en la piel desde que no tomo el omega 3. El omega 3 es un súper, súper fuerte antiinflamatorio. Para todo, gente, para todo. No solo la piel, los huesos, los músculos, todo. El omega 3 es buenísimo, así que ténganlo en cuenta. Entonces, decíamos que la psoriasis puede ser por muchos factores. Ahora lo vamos a leer. Uno es la herencia, otro la obesidad, otro el tabaco, otro deficiencias nutricionales de vitaminas y omega 3. O sea, la herencia, la obesidad, el tabaco, falta de vitaminas y falta de omega 3. Y no comer una alimentación pobre en verduras, frutas, fibras, pescado azul, que son los que tienen omega 3, vitaminas A y D y folatos. Y acá quiero hacer una aclaración. A ver cuánto llevamos, va a ser larguito este video. La vitamina D, chequénsela cada tanto. Van al médico, el médico de confianza que ustedes van y les dicen, quiero saber cómo está mi vitamina D. La vitamina D es muy importante, sí, no vamos a hablar de todas las funciones, pero es muy importante y en estos tiempos que hay mucha depresión, la vitamina D es un antidepresivo natural. Pero la gente, con esto que hacen mucho marketing con los protectores solares, porque en realidad el sol está bravo, nos ponemos el factor, pero al ponernos el factor de protección solar, no podemos, nos llegan rayos de sol a la piel, donde después en el cuerpo se convierte en vitamina D. Entonces hay gente que no tiene nada de vitamina D y produce depresión y cosas peores o iguales, quebradura de huesos, problema de cadera, sí. Entonces por ahí el médico, a mí mi médico me da cada tres meses una pastillita de vitamina D y con eso se arregla. Obviamente que la encontramos en la manteca y en varios alimentos, pero a veces no alcanzamos a cubrir su requerimiento. Y también la psoriasis viene por excesos nutricionales, proteínas, energía y alcohol. ¿Sí? Todos esos son posibles factores condicionantes. Los pacientes con psoriasis presentan un mayor índice de masa corporal y una mayor incidencia de obesidad, sin que pueda establecerse si la obesidad es causa o consecuencia de la enfermedad, o si se produce una asociación de vida que estas personas tienen hábitos dietéticos diferentes por otros motivos. Igual sabemos que personas delgadas también tienen psoriasis. ¿Sí? Esto es una aclaración que quiero hacer. La relación entre la psoriasis y el hábito de fumar es controvertida, aunque el riesgo de desarrollo de la enfermedad se duplica en personas que fuman 15 o más cigarrillos diarios. En lo que se refiere al consumo de alcohol, aunque los resultados de los estudios son también contradictorios, parece necesario restringir su consumo dado que, por una parte, los pacientes con psoriasis indican que consumen mayor cantidad de bebidas alcohólicas. Y también recordemos que el alcohol nos hace perder vitaminas, que justamente son las que necesitamos para controlar la psoriasis. El alcohol, si se relaciona con una deficiencia de vitamina B, puede producir erupciones en la piel, si es importante la vitamina B, y dermatitis seborreica, la carencia grave de niacina, también del grupo B, vitamina, si, estas son vitaminas hidrosolubles, porque las perdemos por el PIS, por la orina. Provoca dermatitis. Provoca piel seca. Puede aparecer infecciones. Otra de las enfermedades que acá estábamos hablando, del capítulo de enfermedades dérmicas, terminamos con psoriasis y pasamos al acné. Esta afección cutánea, que preocupa tanto a la mayoría de los adolescentes, afecta principalmente a la cara, aunque pueda aparecer en otras zonas del cuerpo, por ejemplo, la espalda. Coincidiendo con la pubertad, 10-18 años, la secreción sebácea aumenta, propiciándose la aparición de comedones y acné en las zonas cutáneas de mayor densidad glandular. Por ello, el acné aparece más frecuentemente en la adolescencia, dependiendo de factores hereditarios, hormonales, ambientales, como el estrés y nutricionales. Sin embargo, también puede aparecer en adultos de hasta 50 años. Las dietas occidentales se asocian a un aumento de este problema dérmico. De hecho, en las poblaciones que cambian sus hábitos dietéticos, aumenta su presencia. Parece que una alimentación pobre, de vuelta, en productos vegetales y rica, en productos elaborados y procesados, también de origen animal, favorece el acné. No se ha podido demostrar una clara relación entre el consumo de ciertos alimentos como chocolate. Vieron que decía, si comes chocolate, te van a salir granos. Bueno, no hay una clara relación, tampoco con las bebidas cola, y la aparición de agravamiento de los síntomas del acné. Sin embargo, puede que en ciertos pacientes sea útil evitar su consumo. Las dietas pobres en grasas y ricas en ácido linoleico mejoran el curso del acné, mientras que la grasa y los hidratos de carbono de la dieta se asocian a un aumento en la producción de sebo. Recordemos que los hidratos de carbono en exceso, que la mayoría de la población tenemos, un exceso en el consumo de hidratos de carbono, se convierten en grasa. Si el exceso se convierte en grasa. Recordemos eso. La ingesta de azúcares refinados y el seguimiento de dietas de alto índice glucémico, o sea, alto índice glucémico en un azúcar, parecen estar relacionadas con la incidencia de acné y otros síntomas de dermatosis. ¿Qué es recomendable? Aumentar el contenido de fibra. Para mejorar el tránsito intestinal. Y algunas vitaminas como retinol, sería la vitamina A. Biotina, la biotina también es un secreto, digamos, la biotina es maravillosa, gente, maravillosa para el pelo, para tener abundante y buen crecimiento de cabello. Son necesarias para mantener un nivel adecuado de secreción sebácea, por lo que conviene evitar su deficiencia. Y el exceso de yodo puede perjudicar o exacerbar las erupciones. Bueno, vamos a hablar muy poquito ahora del lupus eritematoso. Las dietas ricas en pescados, aportadas en mayor cantidad por alimentos como la carne vacuna o productos lácteos, pueden ser beneficiosas. Parece que las dietas ricas en grasa potencian la respuesta inflamatoria. Al tiempo que las bajas en calorías y grasas tienen el efecto contrario. Esto ha hecho que se invoque el posible papel protector de estas últimas en el lupus eritematoso sistémico. Aunque en otras afecciones de la piel mejoran las lesiones al administrar ácidos grasos de vuelta, omega 3. Fíjense que en casi todo, en casi todas las enfermedades dérmicas, es clave, es clave, gente, quédense con esto. Omega 3. Consíganse en suplementos de omega 3. En el caso de infecciones, infecciones dérmicas por herpes simples, no se recomienda el consumo de alimentos como chocolate, nueces, gelatinas, pues tienen una relación lisina-arginina desfavorable para el tratamiento de la infección. Por otro lado, se aconseja consumir carne, papas, pescado, lentejas, porque tiene un contenido de aminoácidos que los aminoácidos forman las proteínas, pero esos aminoácidos son de mejor calidad. En el caso de infección por candidalbicans, no sé si a alguno le suena ese nombre, seguramente que sí, seguramente más a las mujeres, la cándida, famosa cándida albicans, el consumo de yogur es beneficioso. Justamente la cándida albicans es un hongo, y si comemos yogur que tiene bacterias, lo va a combatir, modificando posiblemente incluso la microflora vaginal. Las mujeres sufrimos mucho de infecciones vaginales del tipo cándida albicans. Así que lo ideal, yo ahora no estoy tomando, pero lo ideal es consumir kefir, todos los productos fermentados, yogur, y si no, suplementos como probióticos, que son bacterias vivas y ayudan a controlar ahí la microflora vaginal. Bueno, y vamos a terminar con otros problemas de piel, pelo y uñas. Los ácidos grasos esenciales son vitales para mantener la integridad de la epidermis. Tenemos la epidermis, abajo la dermis, la epidermis es lo que vemos, la piel, la más externa. Se hayan implicados en la patogenia, patogenia sería la etiología, o sea, el inicio, de diversos problemas cutáneos como psoriasis, acné y dermatitis atópica. La deficiencia nutricional de estos ácidos grasos se manifiesta por deshidratación de la piel. Otra cosa, gente, es tomar mucha, mucha agua para tener bien las uñas, bien el pelo. Un pelo, uno dice, ¿cómo me pongo esto para que esté brillante? No gasten en productos, tomen agua, 8 vasos al día. Bien, con 8 vasos al día de agua van a tener un pelo súper brillante. Y por último, es importante la vitamina C, es un antioxidante muy poderoso, también ayuda a la síntesis de colágeno. Y la acción antioxidante de esta vitamina se potencia en presencia de vitamina E y protege frente a las alteraciones inducidas por la radiación ultravioleta. La vitamina E también tiene propiedades antirradicales libres, es muy antioxidante, muy antioxidante. Y por último, la biotina, ¿sí?, que ayuda en dermatitis seborreica y ciertas alopecias. Esta vitamina influye en los procesos de multiplicación celular, contribuyendo, como yo les había dicho antes, en el crecimiento del cabello. También, cuidado con el hierro. La mayoría de la población, no solo argentina, sino en el mundo, pero hablamos de argentina, porque yo soy argentina, casi todos tenemos deficiencia de hierro, y sobre todo las mujeres, porque el hierro, que está en la sangre, lo perdemos cada vez que menstruamos. Entonces, el hierro es muy importante para las uñas, para la piel, para el pelo. La deficiencia de hierro puede manifestarse con grietas en los labios, debilidad del cabello, el cabello se cae, ¿sí? De hecho, se ha descrito que la corrección de la anemia por deficiencia de hierro puede ser beneficiosa para evitar la fragilidad de las uñas y para la corrección de algunos tipos de alopecias. La mayor parte del zinc del organismo, otro compuesto, el zinc, es un mineral, se encuentra en la piel, el pelo y uñas, contribuyendo a su buen estado general. El zinc, gente, es muy bueno para el acné, ¿sí? Adolescentes, si hay algún adolescente escuchando, suplementos de zinc son muy buenos para tener un cierto control sobre el acné. Y el selenio, por último, que es súper recontra antioxidante, tiene un papel protector, además de actuar muy bien en la piel, protege contra el cáncer. Bueno, gente, dejo acá este capítulo de enfermedades dérmicas, que es muy interesante, ¿sí? Acuérdense, la alimentación, los alimentos, algunos suplementos, el omega-3 fundamental en todo, ¿sí? Traten de consumir omega-3, selenio, zinc, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado. Lo trato como de resumir, ¿no? Porque no, o sea, nos daría como dos o tres horas para charlar sobre esto, pero lo trato de resumir. Espero que les sea útil, ¿sí? Los quiero, muchísimo los quiero. Y me encanta hacer estos videos educativos para ustedes y para ayudar. Los quiere el Vanitunes. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!